Hola, hola mis chicas, mis chicos, ¿cómo andamos? Buenos días, saluditos, bienvenidos, bienvenidas una vez más. Este es su canal, cupones gratis, espero que se encuentren súper bien la mañana de hoy. Bueno, mis amores, ¿qué creen? Andamos por aquí por la tienda de Walgreens. Vamos a estar compartiendo con ustedes las ofertas que tenemos del 18 de septiembre al 24 de septiembre. Si es que ustedes todavía están esperando realizar cualquiera de estas ofertas, pues ya saben que tenemos toda la semana vigente para poder aprovechar. Bueno, por aquí les traigo unas ofertas facilísimas, nada para romperse la cabeza esta semana. La verdad que está bien fácil cuponear. Yo ya he optado más por hacer compras más fáciles y precisas, mis chicas, aunque hoy no. Siempre hay el dolor de cabeza, aunque digamos que no, pero pues bueno, ustedes saben cómo andamos por aquí. Vamos a comenzar con la primera oferta, una súper facilísima, que es en los productos estos de los Sobsop. Tenemos la oferta más sencilla en estos productos. ¿Qué nos dice la oferta? Recuerda que Walgreens nos manda a veces cupones de gasta. Gastas 20, te dan 5 mil en puntos, gastas 50, te dan 10 mil en puntos, etcétera, etcétera. En esta oferta vamos a explicárselas por separado. Los productos estos están por el precio de 4 dólares con 99 centavos, precio en especial. La oferta dice que cuando compramos la cantidad de dos productos vamos a estar recibiendo lo que viene siendo 5 dólares en un Store Reward. Esto quiere decir un Registro Reward, un papelito que te va a imprimir al momento de pagar tu oferta. Entonces, 4.99 por 2, 9.98. En los Sinsert de septiembre 18 recibimos cupones de 1 dólar en la compra de uno. Vamos a poder utilizar un cupón de papel, un cupón digital, pagando nuestro total de 7.98. Recibimos 5, nos quedan en 2.98 los dos productos. Esa por un lado. Ahora, usualmente también puedes aprovechar los productos que son los jabones de manos. Si te quieres ir por los jabones de manos, pues ven y siempre aprovecha los más económicos, que son estos de 2 dólares con 99 centavos. Para estos productos, pues vamos a comprar uno, la otra mitad de precio. Estos están súper bien, son los de 11.25 onzas. Igual, vamos a pagar por 1, 2.99, el segundo 1.49 por los 4 productos que en este caso nos estaríamos llevando, ya que la oferta es compras 4, recibes 4 en un Registro Reward. Es diferente a la oferta de esta de los Soft Soft. En esta oferta es compras 2, recibes 5. Y en esta de aquí de los jabones es compras 4, recibes 4 dólares en un Registro Reward. Por 4 se nos hace un total de 8.96. Recibes 4 dólares en un Registro Reward. Costo final 4.96 por los 4 productos. Ahora, siempre, 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 siempre en estas ofertas que ustedes hagan que digan, por ejemplo, gasta, compra y te dan Registro Reward, pueden pagar con puntos. En esta ocasión, estas dos ofertas que te estoy mostrando son ofertas para pagar con puntos. Súper bien, súper fácil, siempre y cuando no utilices Perks. Vamos con otra oferta por acá, que es la oferta de los productos de cuidado oral. Siempre, siempre en estas ofertas de cuidado oral, se paga con, no se pagan, se me va el labio mis chicas. En productos de cuidado oral, usualmente se paga por cepillos lo máximo 99 centavos, por pasta de dientes, casi nunca se paga, ojo con eso. Vamos con la oferta de los productos del Crest. En el Crest está, compras 2, recibes 3 dólares en un Registro Reward. Vamos a irnos por las que cuestan el precio de 3 dólares. Si compramos 2, 3 más 3, 6 dólares. Tenemos un cupón digital de 3 en la compra de 2, usamos ese cupón. La oferta dice, compras 2, recibes 3 dólares en un Registro Reward. Así que después del reembolso y después de los cupones, dos productos completamente gratis. Una oferta que vas a poder pagar con puntos. Súper bien. Tenemos otra oferta también fácil en los productos de Colgate. En esta oferta de los productos que les digo de cuidado oral, siempre tengan en cuenta ustedes las ofertas más fáciles y las ofertas que te queden gratis. En esta ocasión también tenemos una oferta gratis. Puedes aprovechar dos Colgate, dos Crest. En los Colgate tenemos los que cuestan el precio de 2 dólares con 99 centavos. Déjenme se los enseño. Ok. 2.99 más 2.99 se nos hace un total de 5.98. La oferta dice, compras 2, recibes 2 dólares en puntos. Estas de aquí son puntos. Las Crest son Registro Reward. Esta te va a imprimir un papelito. Este te va a salir los puntos en tu recibo. 5.98 por los dos. Vamos a estar usando un cupón digital para estos productos. O también puedes usar un cupón manufacturero que salió en los libros del Smart Source 918. Cupones de un dólar. Pagas 1.98. Te regresan dos completamente gratis. Ya que tenemos cupones de papel para estos productos, la ventaja es que puedes hacer la oferta las veces que tú quieras. Cuando te dan puntos, puedes aquí, por ejemplo, te doy un ejemplo. Si en esta colgate te dan puntos, puedes hacer, compras 2, recibes 2 en puntos. Si compras 4, vas a recibir 4 en puntos y así sucesivamente. Pero en las ofertas que te ofrecen Registro Reward, tienes que hacerlas por separado porque el Registro Reward, si se imprime, se imprime solamente una sola vez. Entonces, por ahí, ojo con eso. Vamos con otra oferta súper facilísima también, que es una oferta en desodorantes. Esta oferta me gusta porque podemos sacar los desodorantes a un excelente precio. Y les voy a decir por qué. En esta oferta de los productos de El Axe, esta oferta está fácil siempre y cuando manejes cupones de papel. Potrar es una oferta bien facilita en donde vamos a poder cuponear desde el principio. Y ustedes también puedan aprovechar estas ofertas. En esta oferta tenemos esta de los productos del BOGO. Están en BOGO y aparte de eso, está que cuando compramos la cantidad de 3 productos, vamos a recibir 5 dólares en Walgreens Cash. Eso quiere decir puntos. Si recibimos puntos, podemos pagar esta oferta con puntos. Esta oferta de verdad me encanta y está súper fácil. Yo la semana pasada la hice. La vamos a volver a hacer para que ustedes vean que estos productos los podemos sacar casi regalados. Ok, entonces bueno, aquí voy. Yo en este caso compraría lo que viene siendo 4 productos. Ok, en estos productos vamos a estar utilizando lo que es cupones BOGO. Los cupones BOGO nos dicen compras uno, otro gratis, compras uno, otro gratis. En otras ocasiones los BOGO te dicen compras uno, recibes otro a mitad de precio. Pero en esta ocasión te están regalando un Sprite completamente gratis. Estos aquí en esta tienda cuestan 7 dólares con 99 centavos. Vamos a comprar lo que viene siendo 7.99, el otro a mitad de precio, 7.99, el otro a mitad de precio. Entonces aquí en estos productos nos estaría saliendo un total de 23 dólares con 97 centavos. Como la oferta dice, compra la cantidad de 3 y te vamos a dar 5 mil en puntos. Puedes comprar 6 también, déjame te hago con 6. Puedes comprar 6, pero ya depende muchísimo de tu cajero de que te pase los cupones. Porque el tercer cupón a veces da un poco de dolor de cabeza. Entonces bueno, te voy a hacer con 6 productos. Si compras la cantidad de 6 productos, ok, te tocaría pagar un total de 35.95. El cupón BOGO que salió en los libros del Unilever 911, quita lo máximo del cupón. Lo máximo del cupón es 8 dólares. Yo ya lo comprobé, yo la semana pasada lo hice y me fue súper bien. En este caso me quitaría 8 veces 3. ¿Qué digo? 8 veces 3. Me quitaría lo que viene siendo este... Espérame, denme un segundo mis chicas que así me borro esta cosa. Me quitaría, pagaría por 1, me quitaría 8, pagaría por 1, me quitaría 8, pagaría por 1 y me quitaría 8. Ok, entonces yo pagaría la cantidad de 11 dólares con 95 centavos. Pero recuerda la oferta, compras 3, recibes 5 mil en puntos. Compras 3, recibes 5 mil en puntos. 5 más 5, 10. Mi total aquí es de 1.95 por toda esta compra. Dividido para los 6, me quedan en 32 centavos cada uno. Ahora, si no la quieres hacer así, te voy a dejar otra opción que vendría siendo con los productos de El Degree. Vamos a comprar dos productos de Axe, 7.99, 3.99. Y en esta oferta también califican los productos de El Degree. Si tú quieres venir por productos de El Degree, súper bien. En estos también está, compras uno y recibes el otro a mitad de precio. Entonces aquí compraríamos dos productos de estos. Sería un total de, ahí sería, sería un total así. Ok, ahí serían solamente estos productos de aquí. Listo. Entonces ahí tú estarías pagando la cantidad de 20 dólares con, espérame, más 4.93. 7.99 más 3.99 más este 9 más 9.43. Ok, 21 dólares con 91 centavos. 7.99, 3.99. Este de aquí 6.29 y 3.14. Ok, entonces ahí sería un total de 21.41. En la aplicación de Walgreens hay un cupón de 1.25 para los de Degree, para de hombre y de mujer. Ok, entonces tú puedes utilizar un Degree de hombre, un Degree de mujer. Vas a poderte llevar los Axe. En los Axe voy a descontar el cupón BOGO, menos 8 dólares. Y para los Degree voy a descontar 1.25 en el de hombre, 1.25 en el de mujer. Me tocaría pagar 10 dólares con 91 centavos. Aquí como yo estoy solamente haciendo la oferta una vez, me estarían regresando 5 dólares. Aquí esta oferta me queda por 5.91. Ok, este 5.55.91. Dividido para los 4, me quedarían en 1.47 cada uno. Ahí ustedes deciden cómo hacerlo, si se quieren venir por esta oferta o cómo quieran hacer la oferta. Ya depende de cómo ustedes la quieran manejar o pues ver sus cupones, los cupones que tienen, etcétera, etcétera, etcétera. Ok, entonces bueno, vámonos por acá. Como les había dicho, esta semana está bien fácil también de cuponear aquí en Walgreens. Entonces, tenemos también una oferta en los productos de los productos del Chai. Esta oferta de los productos del Chai puede convenirte como no te puede convenir, dependiendo también de los cupones y de las ofertas. Hay que ser bien inteligente para combinar las ofertas aquí en Walgreens. Tenemos esta oferta de los productos de Chai. Dice, compra un producto de 12 dólares con 99 centavos, que son pues los botes medianitos, y te van a dar 2 dólares en un registro. En esta oferta lo que vamos a hacer es comprar uno, usaremos un cupón digital de 2, pagaríamos la cantidad de 10.99, recibimos 2 en un registro y te quedaría en 8.99. Ahora, mezclando esta oferta con los productos, haz de cuenta que vamos a mezclar. O sea, tienes un cupón de gastas 20, te dan 5 mil en puntos, ¿ok? Entonces, ¿cuál sería la mejor opción? Mezclar los cupones, los productos del Chai, 12 en 99, los productos del Crest, te daría un total de 6, más las pastas de colgate. Ahí sería un total de 24 dólares con 97 centavos. Restas, cupón de Crest, de 3 en 2, cupón de colgate, 2 cupones de 1 dólar cada uno, y el cupón de 2 dólares de los productos de estos del Chai. Pagas 17.97, pero vas a recibir 5 en 20, 5 en 20 por tu perk, vas a recibir 2 dólares, déjame las pongo por aquí, vas a recibir 2 dólares de tu Chai. Ok, sería 2 del colgate, 10.97 y 3 en Registry Rewards, 10.97 y 3 en Registry Rewards de los productos del Crest. Ahí dividirías tu compra para 5 productos, te quedan unos 59 cada uno, o sea, es buenísimo. Ahí es buenísimo, pero tienes que tener Registry Rewards anteriores para pagar, tienes que tener, pues, otros cupones también, este, y sacarle ventaja a estos productos por ahí. Y también, mis chicas, por aquí les voy a dejar esta oferta en aguas, este, que ya hace tiempo, hace tiempo, hace tiempo, no hemos sacado buenas ofertas en aguas. Las aguas están por el precio de 2 por 8 dólares. En esta ocasión, pues, yo les dejo esta oferta, ¿por qué? Porque sé que muchas personas tienen store coupons. Usen sus store coupons, usen sus recompensas, no estén esperando, no sé, en sacar una súper mega oferta. O sea, ¿qué prefieren ustedes? ¿Usar sus recompensas en agua, en cosas que ustedes necesiten o simplemente dejar perder sus recompensas? No, utilicen. Si ya llega viernes y no sabes qué hacer y tienes Registry Rewards, ven, agarra agua, agarra comida, agarra cualquier otra cosa, este, pero utiliza tus recompensas. Esta semana están en 2 por 8 dólares. Sí están un poco costosas a 4 dólares cada uno, pero de todas maneras está bien si no quieres perder tus recompensas. Así que, bueno, mis chicas, por ahí esta semana está movida, movida en Walgreens. Espero que ustedes puedan aprovechar, que les vaya súper, súper bien en sus compras, que puedan couponear mucho, mucho, mucho y pues nada. Ahora sí, yo las dejo, me despido, que tengan un excelente día y nos vemos en la próxima. Bye! Bye!